Así que bueno, vamos a seguir asimiendo a todos, la gente que venga a Camila y nos pide el cumplea que le diga el concurso, lo vamos a contrasear, por favor, para que eso se vaya poniendo sabroso. Vamos a tocar un tema para los chileros de La Merced, toda la banda de La Merced que también, bueno, estuvimos con la tarde de su aniversario, le contamos a toda la banda del mercado de La Merced, la banda del mercado de Tejito y toda la gente que ya está por acá, los amigos de Mocho Sonorámico, que porción las tenemos en la noche de Postos 38, vamos para ellos, vamos a mirar, esto se llama la cinturita a través de la sonora cancela, escucha. Vamos a gozar la música cubana, yo tomo una chiquita, ¡V Госumpel! ¡Vamos a ver la música cubana,web! ¡Vamos a ver la música cubana,web! ¡La Cinturita a través de la música cubana,web! ¡Vamos a ver la música cubana,web! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!